Mato o muero, me cago en la puta, 6-4 Mato o muero, mato o muero, cuidado si fue el puto bu, el puto viento este de mierda Si lo he llevado, se lo he llevado, se lo he llevado Se lo he llevado, se lo he llevado Toma, toma el gato Toma el gato Joder, como esta la cosa por ahí, no me puedo asegurar Destruí la paloma, ahora si Voy a matar un poquito de gato Toma esta munción Venga ya, para tu moco, ya no te voy matando de gato, no me parado Venga ya, para tu moco, ya no te voy matando de gato, no me parado ¡Venga ya, no te voy! ¡Venga ya! ¡Venga ya, no te voy matando de gato! ¡Venga ya, no te voy matando de gato! ¡Venga ya, no te voy matando de gato! Me he colocado estratégicamente Me he colocado estratégicamente Y me estoy llevando Todo el equipo Todo el rato Tú estás aquí conmigo ¡Venga ya, no te voy matando de gato! ¡Venga ya! Eh francos Cuidado que hay francos ¡Venga ya! 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 ¡Quémático 5mm! Sí Y otro por atras Sí, sería muerto Ahí estaba No va,いたro Sí Remate ese Bien, arriba de la torre de agua Vale ¡Ay chavala que estoy haciendo! Hay un Camper aquí Muchazo Camper Y otro Chaval que racha llevo Me mató Esto es para guardarlo Directores Productores Director de desarrollo Director, 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 director Todos jefes Aquí Eso no han hecho nada Llevarse la pasta Y dar con el látigo ¡Esta no me gusta! ¡Cámbialo! Esto me lo haces otra vez Eso, para eso, ¿no? Para salir el primero en créditos Cabrón Primero tenía que salir el barrendero El de mantenimiento Cabrones Si no tenéis luz, ¿qué vais a programar? Payasos Pues igual que las películas Claro El primero, lo más importante Es el electricista A ver quién enciende la cámara ¿Quién pone a grabar? Si no hay luz ¿Qué hago en la leche? O yo qué sé El carpintero ¿Quién hace el decorado? Sin decorado No puede jugar No puede grabar Todos Ingenieros Ingenieros Venga, venga Los que no han hecho Ni el huevo Pero es que es una pena Porque al final Sale diseñador de sonido Y sale una persona Pero habrá más gente en sonido Cabrón Todo su equipo Ponerlo debajo Localizaciones Estos son los que les han dado pasta Para que se vayan por ahí A pasárselo bien A buscar la atención Qué guay Qué envidia Qué guay Jefe de pruebas de localización Oye, vente a Italia Que nos vamos al Monte Grappa Una semana aquí de vacaciones A ver cómo va Venga, vamos a investigar Qué bonito Hacemos cuatro fotos Y venga Se la mandamos al jefe Y cuela Venga Sácame los créditos Equipo de pruebas de localización O sea que después Ha ido otro equipo Y ha dicho Bueno, bueno Vamos a ver qué tal Os lo habéis pasado En el Monte Grappa Que vamos a pasarnos lo mejor Javi Qué bueno que digas Haz un vídeo de eso Ahora tú que cachondeo Qué vergüenza Sí, sí Tengo que Cuando esté aburrido lo hace Es verdad Es una buena idea Puede quedar gracioso Cuando esté aburrido lo hace Hostia Equipo de pruebas de localización Equipo de localización Venga Vamos de merendola al monte Es como si en mi fábrica Haga un equipo Venga De localización De a ver cómo pisan las morenas Venga En la puerta del sol Nos vamos todos de bares A la puerta del sol Como pisa la morena Oiga Y otro día Para las rubias Vamos a hacer gasto Y este vale 130 Normal Hay que pagar todos estos sueldos Claro, claro Hay que pagar todos estos sueldos Quise ir al monte A hacer fotos Primero se equivocó Y se fue a los apes suizos De puta madre Dijo hostia Con la vaca de Mirka Y luego volvió aquí Madre mía Qué fuerte chaval Qué de gente aquí Llevándose los muertos Qué fuerte Con la vaca de Mirka